¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelada para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando bien de pinca allá en sus casas hoy les traigo ya el vídeo de usando al firmware si lo tengo con el piloto bernadette que es el nuevo que está ofreciendo el pase de batalla y el otro lo tengo con el piloto legendario nicolás que es el que pues tiene un buen desempeño actualmente ok gente antes de seguir con el vídeo alguien ayer me dio la idea de por qué no hace un vídeo haciendo análisis de hangar de ustedes si sólo puedo hacerlo con plataforma android entonces en el comentario fijado abajo voy a colocar allí para que me dejen su idea yo aunque voy a hacer en todo el juego le tomo una captura y pues luego vamos viendo los consejos y dependiendo del número de gente que pues deje su idea pues será el número de minutos del vídeo sí bueno gente tengo una batalla muy pero muy buena estaba con el clan robots company si quedé al azar por cuestión de suerte allí mañana subo otra batalla que tuve con gente random gente de buen nivel porque me sale mucha gente buena cuando juego a esta hora a las 3 de la mañana entonces me sale gente muy competitiva de muy buen nivel sí entonces pues vamos a ver lo que utilicé otra vez por cuestiones del destino entre un versus del clan como quien dice si una batalla de escuadrón pero yo estaba con el clan que se llama robot compadre fíjense el primer plan y que utilicé fue este tengo maximizado las armas tengo maximizado el robot tengo estos módulos pasivos dos heavy armó kit tengo un las están y tengo la unidad de reparación avanzada como un módulo activo y el piloto legendario y eso lo que me da de habilidad 50 por ciento de resistencia de aumento de durabilidad y seguir pero el escudo es y se desactiva hay gente que me ha dicho yo di unos cálculos como que 23 vídeos atrás entre esos cálculos los pedí yo dije que no eran míos y yo en las matemáticas no soy muy bueno y realmente que en esto de sumar restar no sé qué multiplicar y resistencia puntos de defensa etcétera tampoco entonces por allí me dijeron que no sé quién dijo que a un millón de vida que tenía con este piloto bueno lo que sea yo les voy a hablar es de el desempeño en el campo de batalla así el otro robot lo tenía de esta forma mismas armas mismos módulos pasivos mismo módulo activo lo único que cambia son algunas habilidades del piloto si la habilidad del piloto legendario es esa que ven ahí dice aumenta los puntos de defensa del facebook mientras su habilidad está activa así 25 puntos pues súper bien estas son las que utilicé en este piloto si lo que cada vez saltar acá es aumenta la capacidad del escudo energía del facebook un 25 por ciento bastante interesante ese aspecto ya que le voy a explicar por qué y luego que utilicen fue el mercado que utilice esta amiguito aquí y utilice este titán con las armas nuevas ok en esta batalla estuvo muy buena poder tener la oportunidad de antemano le agradezco a los planes creo que el otro se llama megalodon o megalodon o ahí vamos a ver al final cómo se llama me disculpan allí por favor si no me sé el nombre bien porque es que no ando pendiente de los nombres realmente pero fíjense me gustó mucho esta oportunidad porque tuve batallas previas y posterior si entonces son o no son competitivos estos porque quizás vean que me destruyen un poco un poco rápido y bueno hablando de la batalla pues obviamente que son robots competitivos son robots muy buenos son pilotos legendarios excelentes pero lamentando mucho si te lanzan uno o dos o tres kamehameha de verdad que yo creo que ningún robot lo soportaría y este robot lo puede soportar entonces si son competitivos son muy buenos y este producto que tiene de malos fíjense me paralizan a cada instante me suprimen a cada instante entonces eso es un punto determinante en una batalla competitiva yo pues he tenido mi escudo a ejes y me protejo para que este blitz no me fuese estado suprimiendo cada rato sí entonces bueno acá les hablo de los kamehameha que me estaban bombardeando y pues nada gente ese es el principal factor negativo del piloto Bernadette porque negativo porque realmente con la meta que hay los microchips de efecto si lo mezclas con algunas armas son demasiado efectivos entonces prácticamente te la vives siendo paralizado congelado suprimido durante la batalla y piensa que me robó casi que mil minuto y medio de allí dos minutos y el amigo pueden huir con bernadette si ojo batalla competitiva contra clanes chetados es un poco difícil decir que si el robot sirve o no pero este es el otro lado que quizás ustedes no van a ver mañana cuando suba la batalla con gente normal si gente competitiva también pero gente normal pues ustedes van a tener otra idea de cómo funciona el el fengur si van a ver batallas quizás que tuve muchas batallas donde solamente utilizaba los fengur y me hacía 34 millones de daño muy buenas muy buenas batallas de verdad que toda la gente que me he conseguido de ayer y hoy ha sido gente muy competitiva aquí prácticamente me destrozó ese ese amigo ahí y pues no tenía nada que hacer si quizás me vendí un poco si me vendí un poco como ustedes ven pues se jugaba un poco más defensivo sí pero pues yo veía que el clan con quien con quien estaba yo que era robot company no iba por la baliza de medio mucho no presionaba allí entonces pues trate de irme yo como ustedes ven en el vídeo bueno ustedes lo están viendo trate de irme a presionar el centro y eso resultó en que perdía bastante rápido a mi robot porque estaba siendo víctima objetivo de los ataques del enemigo y pues los robots míos tampoco es que están así súper invencibles a pesar de que piense presiona presiona presionó y trato de llevarme la baliza entonces yo en lo personal me quedo con él el piloto legendario nicolás que vas a ser tú que estás viendo el vídeo si tienes el freno y no tienes piloto legendario pues verdad es tu opción porque no te voy a decir ve y gasta 2.500 de oro en nicolás no saca del jugo a ese piloto tuve de sus habilidades las más importantes que considero yo que es durabilidad y la cuestión de el aumento de velocidad es lo que más me gusta a mí entonces saca del jugo utiliza la escuela de nivel es una muy buena opción te tocaría utilizar un microchip que se llama control resistor para minimizar los efectos de paralización supresión congelación y actualmente están abundando en el servidor de juego lo que hayas utilizando eso si ya tienes a nicolás van a subir el nivel a bernadette no de verdad que esa opción es desperdiciar oro no le sentí ninguna diferencia en ninguna de las batallas que tuve ambos ambos robots tienen un desempeño muy bueno de verdad que tienes que utilizarlo con la unidad de reparación avanzada pienso que es la mejor opción para que tenga resultados positivos sí y en el tema de los drones yo lo utilicé con más daño y quizás fuese marcado la diferencia y fuese armado drones que me dieran 40 puntos de defensa fuese marcado bastante la diferencia pero realmente no esperaba que me salían clanes y también salió al escuad y de amigos debe ser y también duos entonces pues nada me gustó mucho el freno lo siento que ambos pilotos son muy buenos lamentando mucho actualmente tener control del escudo aegis te da una ventaja es un plus fíjense que yo me venía al centro al centro y al centro aquí me devuelvo abruptamente porque digo bueno tengo a ese titán hay al frente tengo al 9 también al frente tengo otra no es acá y pues estaba viendo que este momento venía hacia acá entonces yo dije bueno voy a tratar de dar apoyo porque dudaba mucho que ese no les pudiera contrarse a arthur porque esos arthur estaban maximizados lo más seguro sí entonces pues las armas de las armas de estas escopetas muy buenas hacen un buen daño y tampoco la subía ni verdaderamente por el momento sí quizás ustedes ven por allí algunos vídeos de 8 canales de youtube no sé con el fenrir matando 15 personas gente pero de verdad que consigo que esas batallas son batallas de humo sí son batallas que quizás juegas 20 30 batallas y te consigues una sí sí cuando te sale gente así como la que ustedes también en pantalla no vas a hacer esas estas masajes que ustedes ven allí en otros canales porque hay gente que me dice no es que no supiste utilizar al leo que no sé quién utiliza el leo mejor que el canal no sé qué y me puse a ver el canal que me dijeron y maneja sin súper robots viejos pero yo veía que salía gente todavía le sale gente de nivel bajo con robots tipo rifting tipo cosas así decía van x no estaba probando a la van a y de verdad que muy buen desempeño muy bueno esto sí me gustó pero bueno acá pues no no tenía como como defenderme ni nada si me entienden o sea ya está la batalla perdida así lastimosamente perdimos los de mi equipo y pues pues nada así de todas formas como les digo un saludo a ambos clanes que me dieron esta oportunidad de tener una batalla bastante competitiva y contra la meta actual del juego pienso yo que él clan oponente tenía más meta que el clano donde yo tenía así vamos a ver cómo se llamaban para rectificar y no decir mentiras aquí estaba viendo los resultados yo en materia de daño que es segundo si ustedes ven allí si me dice cuatro millones quinientos y el primero se hizo cuatro millones setecientos y algo si en materia de daño que es segundo pero por puntos de honor que cuarto entonces pues nada el otro clan que está al lado el amigo ron jeremy una muy buena persona de verdad muy buena persona lo conozco el leal líder del clan américa no sé qué pasó no sé si se fusionó no sé muy buena gente de verdad que la gente que ha tenido contacto boda sorkin este don jeremy yanka cuando está en su momento gente de muy muy buena así feelings sentimientos y el clan que estaba ahí no sé qué tan chetado sea este no sé ustedes me pueden dejar los comentarios y son de ellos porque no pude ver sus perfiles pues y sea un muy buen desempeño como un clan se defendió muy bien creo que lo que hizo falta fue como posicionar más la baliza del medio piense allí yo tampoco fue que haría mucha baliza ahí haré dos pero las defendí que pues como gustaría en el vídeo pues y algunos ligas maestro como están viendo entonces está un poquito más de ciclo desequilibrado la balanza a mi favor si un poquito mi asencia en megalodón se llama el clan muy buen clan competitivo ya han conseguido gente de ese clan y son muy buenos son muy buenos están en jugar saben utilizar sus robots y saben aguantar sí muy bueno muy bueno esos clanes competitivos realmente acá veo el perfil del que quedó número uno como no pude ver los perfiles de mi clan o sea no me clavo que ya no estoy en ningún clan con la cuenta de youtube del clan donde quede en el escuadrón no lo puede ver así que veo los creo que veo los tres perfiles del clan megalodón y pues es gente bastante bastante competitiva gente de muy buen nivel y creo que éste tenía dos juegos fíjense pero el otro también tenía como que dos o tres no me fijé bien vitales casi maximizados totalmente entonces gente bastante bastante competitiva en en materia de la meta nueva porque éste tenía tres o cuatro juegos también si yo fue el mío mis dos cuando yo le puedo colocar a esta cuenta creo que cinco o seis hog a la cuenta youtube este mejor no me gusta de que ha pegado en todos lados pero no me gusta es como no sé es como un camper y esos son los robots que utilicé yo allí pues hice lo que pude de gente creo que fuese hecho más daño si fuese tenido robots con un mejor desempeño así pero bueno trate de hacer lo que se pudo que es lo importante entonces gente me despido espero que han disfrutado este vídeo gente muchas gracias por el apoyo la gente que llega por acá pronto pronto le estaré un concurso y lo mismo voy a enfocar mucho en la gente que ve los vídeos en la gente que lleva tiempo en el canal sin base de concurso de los 10 mil subs no sé cuándo vamos a llegar a esa meta pero cuando lleguemos pues me voy a enfocar en la gente que le está dando apoyo al canal una gente bye bye no